Muy frecuente, mamá, yo tengo en mi consultorio una pareja en la cual ella dice, me engañó. Todavía hace muy poquito, cada que hablo con alguien, alguien a quien tú ves frecuentemente en la tele, le pregunto, ¿qué tal está ese hombre que se comporta con su esposa como quisiera que su yerno se comporte con su hija? Y me dice, Gaby, cuando tú me preguntaste en el consultorio, ¿te gustaría un esposo como tú para Constanza? Constanza es la hijita, su mujer es muy bella y también la ves todos los días en un noticiario. Y cuando ella llegó conmigo y me dijo, Gaby, te engañó cuando fue mi novio y ahorita me engaña otra vez, ya quiero terminar con él. Y él, admitiendo que no había administrado ni en sus emociones, dijo, Gaby, me comprometo de veras, pero ayúdame a que no me deje. Y yo le dije, yo te ayudo a que no te deje, pero tú ayúdame a ser con ella como el esposo que quisieras para tu hija. Y él me dice ahora, Gaby, cada que le veo las compis a una mujer, de inmediato digo, ¿te gustaría que tu yerno hiciera lo mismo? Por ahí, nuestro presentador mencionaba a Gaby, a Stephen Gaby. Él habló acerca de lo que era administrar y liderar. Administrar tiene que ver con bienes, liderar con personas. Todos ustedes están aquí en una clase de liderazgo, en una clase de liderazgo en la que vamos a aprender muchas cosas, pero lo más importante, vamos a aprender sobre nuestro proyecto de vida. ¿Tú sabías que un jefe inteligente emocional es un sobresueldo? ¿Sabías que un maestro inteligente emocional, es decir, yo, yo me peló en el horario por tenerlo a él. Un papá inteligente emocional es el mejor regalo que la vida le puede dar a un hijo. ¿Qué tan inteligente emocional eres tú como hijo? ¿Qué tan inteligente emocional eres tú como persona? Gaby, ¿te quedaste en que era inteligencia? Sí, sí. Me quedé en que es administrar. Y por ahí, Rai ti me dio una muy buena definición. Vamos a ver. Creo que no me está funcionando el cambiador de láminas. Ah, no, no, es que lo tengo apagado. Regularmente necesito encenderse. El 90% de tu cerebro son emociones. Y te has dedicado muchos años a aprender a administrar el 10% de tu cerebro, que son tus conocimientos. Aún así, todavía nos cuesta. Bien, vamos a dedicar los próximos 70 minutos a aprender a gestionar, pero más que a gestionar, que no es lo mismo que administrar nuestras emociones. ¿De acuerdo? Ahora sí empezamos. El 10% conocimientos, el 90% emociones. ¿Cómo administro mis emociones? Quizás no tan bien como mis conocimientos académicos. Quizás aunque soy muy bonita, no me lo creo y aguanto patanes. Aguanto patanerías. Y además las aguanto en secreto, porque me avergüenza que alguien se entere de lo que ocurre en mi relación con él. Acuérdate que soy especialista en codependencia. Aquellos que las administran correctamente son aquellos a quienes yo llamo inteligentes emocionales. ¿Tú eres inteligente emocional? ¿Qué crees? ¿Lo eres? Bueno, vamos a ver. Inteligencia tiene que ver con intus y leyer. Ya lo decía yo. Proviene de inteligencia. Ahora te voy a decir, ahí está. Inteligente es, por tanto, quien sabe elegir. Les hablaba del pajarito y les hablaba del pez. ¿Dónde van a vivir? Imagínate tú que ese bulldog llega a casa a presentarle a su novia, a su mamá. Y su mamá le dice, ¿de dónde sacaste esta gata? Y no miente, porque además es una gatita. Yo no sé qué tan inteligente sería para elegir pareja. Por tanto, inteligencia significa saber elegir. Y emoción. Y emoción, emoción proviene de emotionally. Y emotionally quiere decir impulso que induce a la acción. Tiene que ver con moción, con movimiento. Ya decía yo que en nuestra carroza, los caballos son las emociones. Y a veces tenemos caballos muy desbocados. Primero los regañamos y después les pedimos perdón. Casi siempre. ¿Cómo te mueves tú por la vida? ¿Cómo te mueves en el tablero de tu vida? ¿Qué lecciones haces en tu vida? Mira ahí, un peón que cualquiera diría, no le va a hacer nada. Y tenía un arma secreta. ¿Tú tienes armas secretas? ¿Sabes cómo se llaman las armas secretas? Se llaman principios. ¿Sabes cómo se llaman las maneras de usar los principios de manera correcta? Se llaman valores basados en principios. Y aunque mucha gente habla de valores y de principios, la gran mayoría no sabe ni siquiera qué son. Hace unos días presenté dos libros en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y antes de mi presentación, porque mi presentación de libros fue el sábado pasado a las 11 de la mañana, yo llegué el viernes con mi esposo. Y me puse a hacer una estadística. Y yo llegaba a todos los stands hermosos de la Feria del Libro y decía, soy una abuela interesada en educar a mi nieto basándome en principios. ¿Qué material literario tiene? Entonces, a todo lo que descubrí, descubrí incluso que había personas que me decían, aquí está este. Y yo decía, esto se llama educar en valores. Y yo no estoy buscando esto. Yo estoy buscando educar en base a principios. Y algunas personas me decían, pues sí es lo mismo, ¿no? No les voy a preguntar, porque no los quiero avergonzar. Pero estoy segura de que muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuál es la diferencia entre valores y principios. Principios tienen que ver con hacer lo correcto. Valores tienen que ver con hacerlo bien. Reprobarte bien. Engañarte bien. Serte infiel muy bien. No necesariamente actúo en base a principios, pero hago las cosas bien. Hoy vamos a aprender mucho sobre inteligencia emocional y sobre la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas correctas. Puedo reprobar a un alumno muy bien, porque me cae gordo, pero lo correcto es que yo sea el maestro que quisiera que mis hijos tuvieran. Y ustedes, los alumnos, que les gustaría tener cuando ustedes sean maestros. Eso es lo correcto. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre algo caro y algo costoso, administradores? ¿Cuál es la diferencia entre algo que es caro y algo que es costoso? ¿Alguno de ustedes sabe? Por favor.